Atención a la última hora que se acontece con Thalía, porque, como sabemos, ahora ya se ha podido saber que la hermana de Thalía está teniendo el cerebro inflamado. Estamos detrás de la noticia y, como sabéis, ahora mismo hay muchas personas que, evidentemente, están preguntando si realmente Thalía llega a irse a, precisamente, en este caso, a México con su hermana, porque decían que estaba teniendo problemas prácticamente por el hecho de que quería fugarse, porque no quería quedarse más con su marido. Por cierto, esto se ha hablado mucho. Hay una, como decimos, Ernestina Soddy, es, como decimos, la hermana de Thalía, que está relacionada con esta historia de la que tanto se ha hablado, de la que tanto se ha hablado, precisamente por el hecho de que Ernestina sabía, o eso es lo que están diciendo, que sabía ciertas informaciones sobre Tommy Motola. Y hay unos vídeos, como digo, no oficiales, porque ahora, claro, tendremos que estar viendo hasta qué punto esto es cierto o no, porque Thalía ha sorprendido con un disco navideño, que ella ha agradecido, por cierto, a todo el mundo, precisamente, por haber estado ahí con ella, pero Ernestina Soddy, que como ya conocemos, Ernestina, prácticamente, nunca le ha gustado Tommy Motola, y siempre le había dicho, oye, prefiero que te vayas de esa casa porque yo no lo aguanto más, y con la relación que había tenido con Didi Combs, ahí, prácticamente, acaba estallando todo, ¿no? Vamos a ver este vídeo, por cierto, de nuestros compañeros de Chisme No Like, que yo creo que hacen un trabajo encomiable, también, sobre todo lo que están investigando, y se ve que ahí dicen que si tienen inflamado el cerebro, pueden haber, pues como digo, esos rumores que dicen que Tommy Motola, es que han llegado a decir que Tommy Motola pudo haber envenenado a Ernestina. Yo, ahí, ya os digo que también hemos recibido información sobre varias fuentes que han dicho, bueno, Raulito, nosotros, evidentemente, es lo que se dice por las redes, no se puede asegurar algo así, lógicamente, pero si él lo habría hecho, evidentemente, Thalía, yo creo que lo sabría, yo creo que lo sabrían los médicos, es decir, los médicos también sospechan de que podría haber estado pasando algo. Vamos a escuchar a nuestros compañeros de Chisme No Like, porque es muy interesante lo que comentan, atención, ¿eh? Este es el delicado estado de salud gravísimo de la hermana de Thalía. Solo un milagro podría salvar a Ernestina Sodi, desafortunadamente su estado de salud es cada vez más crítico, según información exclusiva que ha llegado a Chisme No Like. El problema se ha complicado debido a la retención de líquidos y a la grave inflamación del cerebro, ha provocado que desde el día jueves de la semana pasada, los médicos no han podido bajarle la presión arterial, la cual se encuentra peligrosamente alta, lo cual podría desencadenar en daño cerebral irreversible. Cuidado, ¿eh? Y ahora va a tener una muerte cerebral. Según nos informan, los médicos ya han hablado con sus hijas sobre la posibilidad de la desconexión y muy tristemente no dan ninguna esperanza mayor a tres o cuatro semanas. La familia espera ya un triste desenlace y por ello Thalía viajó a México a cambiar a su hermana del hospital. Como digo, cuidado, mucho cuidado, porque aquí me habían estado muteando, pero digo, cuidado con este tema porque una cosa es lo que están comentando sobre el tema de que están diciendo, mucha atención, ahora vamos a ir con este tema, que Thalía, de alguna manera u otra, fue, cuidado con este tema porque es muy serio, a México porque precisamente decían que ella ya no podía aguantar más a Tomi Motola. Porque además habían dicho, y como decimos en esta teoría de la conspiración de la que tanto se ha hablado, que al fin y al cabo la propia Thalía le pide ayuda a su hermana en un momento determinado. Esto como decimos en la teoría de la conspiración y que Tomi Motola estaba pues muy preocupado por lo que estaban comentando y dicen que acaba, bueno imagínate tú, que habían acabado incluso Tomi Motola pues diciendo que lo que tenían que hacer era acabar con ella, pero claro, yo entiendo que no acabar con ella en el sentido literal de la palabra. Ahora, puede ser acabar con ella también políticamente, puede ser acabar con ella también en muchos aspectos, no estamos hablando de que hubiera querido acabar con ella en otro aspecto, digo yo, pero se ve que Tomi Motola y Ernestina nunca se llevaron bien, o sea, se ve que eran dos personas completamente diferentes, o sea, que una se iba por una parte, otra se iba por la otra, no se hablaban, o sea, tanto Ernestina cuando le decía, oye, pues vamos a hacer unas navidades juntos, vamos a intentar a ver si podemos llegar a un acuerdo para poder llevar esa situación más o menos que esté bien, pero se ve que nunca lo consiguieron, eso es lo que estaban comentando en varios medios de comunicación, y si Ernestina Sodi, como sabemos, Thalía ahora mismo está con esa preocupación que evidentemente también hay que tener una cosa en cuenta y es que Thalía ha estado muy preocupada, eso es evidente, o sea, Thalía sabe muy bien que si esto va a más, va a tener que hablar con unos abogados porque evidentemente lo que no se puede hacer, yo creo, también veremos a ver hasta qué punto todo esto está ya, pero si es así, vamos a ver un tsunami total en esta situación, vamos a ver un tsunami como nunca antes visto, y eso, cuidado porque va a impactar, como mínimo va a impactar en relación a todo lo que estamos viendo, y sobre todo cuando vemos esos chismes que están apareciendo sobre el debate abierto de si Ernestina le dijo o no, y esta es la pregunta principal que nos hacemos, si le dijo o no realmente a su hermana Thalía, oye, no quiero que estés con este hombre porque lo veo peligroso, incluso llegaron a decir que Ernestina le dijo a Thalía que ya no quería hablar con ella si no lo abandonaba, o sea, imaginaros a dónde llegaban las cosas, vamos a escucharlo. El Interlomas a Santa Fe, y que ha quedado en una suite del hospital para estar cerca de Ernestina, y también aprovechó para cumplir con algunos compromisos laborales y para visitar a las amigas, pues se le vio muy contenta con Xolanda Andrade, que trae una pelea y una guerra a muerte con su hermana Laura Zapata, a quien por cierto no ha visto ni verá jamás. ¡Madre mía, eh! Lo que dicen nuestros amigos de Chisme No Like, la cosa se pone muy grave, porque evidentemente entre la familia también hay problemitas, según se pueden comprobar aquí, pero a ver, también hay que decir una cosa, yo creo sinceramente que cuando hablamos de Ernestina, ella hasta qué punto puede perdonar a su hermana Thalía, yo creo que ella la habría perdonado, porque si ella ha podido ir al hospital, ha hablado con ella, le ha dicho, Thalía, mira, yo sé que te quieres quedar con este hombre, yo sé que no hay nada que hacer para que te separes de él, porque seguro que le ha dicho algo así, pero Ernestina, claro, llega un momento en el que ya no puede más con esta situación, llega un momento en el que prácticamente le coge y le dice, mira, haz lo que quieras, pero que sepas que si quieres venir aquí a México conmigo, tiene los brazos abiertos y puedes venir cuando a ti te apetezca. Eso es una buena cosa, que también se agradece desde aquí que Ernestina sea, como vamos a decir, el último comodín de Thalía, pero bueno, yo creo que más que comodín, lo que se tendría que hacer aquí es, por lo menos, intentar tener un poco más de cuidado con quién estás, porque vamos a hablar de las mazmorras que han hablado de la casa de Thalía, de lo que se veía efectivamente con el caso de su marido y la cosa, cuidado, porque no pinta muy bien. ¿Qué es lo que opináis de todo esto? ¿Creéis que Ernestina puede haber sido envenenada, como dicen? Bueno, la cosa queda ahí. Como siempre, nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego, amigas, os quiero.